Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos los compañeros también que han hecho posible también este encuentro, digamos, el lugar en donde nos vamos encontrando, voy a dar la redundancia, los compañeros que pretendemos y que queremos lograr un cambio. Se ha hecho mucho con respecto al diagnóstico anterior y a la situación del país ahora. Nosotros estamos convencidos de que es importante también tener en este camino un diagnóstico correcto también de la situación actual, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas en contra de lo popular y en contra del pueblo argentino, sino también con respecto a lo que es la sociedad también en este momento y que tiene que ver, no por nada, nosotros somos una provincia que tiene el mayor índice de violencia hacia las mujeres, un índice de violencia pero tan extrema, tan extrema con la mayoría de venidas en muerte. Y esas son las conocidas ahora. Entonces también nosotros tenemos que hacernos cargo de la sociedad que se ha ido construyendo a partir del neoliberalismo y a partir también de una concientización que tiene que ver con con lo individual, con lo personal, con el que me salvo solo. Nosotros estamos fuertemente convencidos de que nadie se salva solo. En este momento de la historia, en este momento del país y de Latinoamérica en donde nos estamos situando después de haber tenido un sueño colectivo que tiene que ver con la patria grande, con que la patria es el otro, con que no podemos, donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces nosotros no podemos permitir que en este momento tener las voces calladas. Pero además también tenemos una historia y que tiene que ver con lo reciente, que es donde hemos visto de que todos los avances del neoliberalismo han sido frenados por la organización popular. No nos olvidemos el paro de la CGT. Fue a instancias del pueblo que los empujó para que salieran y dieran la cara y tuvieran que ponerle fecha, ponerle fecha al paro, ponerle fecha al paro. No tuvieron otra. Entonces nosotros, como bases, como militantes, como compañeros organizados, tenemos que lograr eso, que podamos empujar a nuestros dirigentes actuales y construir nuevos dirigentes para que respondan a las políticas y que respondan a las necesidades y a las demandas. Y cada uno de nosotros nos tiene que replicar eso en los barrios con sus compañeros. Pero además, siendo también muy conscientes de la realidad que tenemos con respecto a que tenemos una provincia conservadora. Es una provincia conservadora, es una provincia que tiene sus tapujos, somos montañeses. Pero más allá de eso, tenemos necesidades comunes. Tenemos que encontrar esas necesidades para poder expresarlas y para que los representantes nuestros sean verdaderos representantes del gobierno, de un gobierno popular y de las necesidades del pueblo, de las necesidades de los barrios, de las necesidades de las mujeres, de las necesidades de los niños, de las necesidades de los compañeros que están en la educación pidiendo una paritaria justa. Entonces, es el momento y es el lugar para que nos encontremos, pero además también para que les exijamos a los compañeros que tomen cartas en el asunto y que vayan expresando las necesidades de cada uno de los lugares. Nosotros creemos que es un buen camino y como dijo el compañero acá de Nuevo Encuentro, es el comienzo. Es el comienzo y nosotros vamos por Cristina Presidente nuevamente. Pero más allá de que Cristina quiera o no quiera, el gobierno que viene tiene que ser nacional y popular, con los compañeros que se identifiquen con una nación justa, libre y soberana. Gracias. Gracias.